siempre ha existido la necesidad de alimentos para mucha gente aquí en el valle pero ahora con la pandemia se ha duplicado por tal motivo continuamos con nuestra campaña corazón del valle alimentando al valle mi compañera Yuri González se encuentra en vivo desde Macalem para recordarnos acerca de todos los detalles de esta iniciativa muy buenos días Yuri adelante con la información así es Jeffrey precisamente hoy arrancamos con nuestra segunda semana de corazón del valle alimentando al valle una excelente semana para nuestra comunidad porque recordemos que juntos podemos hacer que nadie pase hambre aquí en nuestra región ahora recordemos que somos noticias en colaboración con el banco de elementos RGB tienen la meta de ayudar a todos los que atraviesan por esta crisis económica debido al coronavirus familias de todo el valle se han acercado a buscar apoyo alimenticio en el centro de distribución de FARC este pertenece al banco de alimentos del RGB ahí un número limitado de personal continúa apoyando cada martes y cada jueves le le recordamos que cualquier donativo que usted aporte se queda aquí en nuestra región aquí en el valle en los últimos 30 años el banco de alimentos se ha dedicado a entregar comida a los condados hidalgo cameron y willes y esta tarde en nuestro noticiero de las cinco un reportaje completo donde continuamos viendo de cerca la necesidad de nuestra comunidad asimismo como usted en casa también puede ser parte de esta hermosa campaña ahora también queremos agradecer a todas las personas que se han unido a esta noble campaña corazón del valle a todas aquellas personas que ya aportaron algún donativo monetario recuerde usted también tiene la oportunidad de hacerlo desde casa visite krgb.com heart of the valley donate now porque continuamos en nuestra segunda campaña para que nadie pase hambre aquí en nuestra comunidad desde macal en yuri de gonzález somos noticias muchísimas gracias judy unidos como comunidad podemos hacer una gran diferencia cada donativo sin importar la cantidad es muy importante y como lo hemos venido comentando la empresa texas mutual insurance se comprometió en igualar cada dólar donado hasta 50 mil dólares y déjenles doy la buena noticia de que ya alcanzamos esa cifra de hecho gracias a usted y a sus donativos hemos juntado más de 55 mil dólares y sumado esto al apoyo de las empresas patrocinadoras se ha logrado juntar más de 194 mil dólares por lo que el total recaudado hasta el momento son 250 250 mil 699 dólares por eso queremos agradecerle a usted y a estas empresas que aquí ven pantalla las salitas wing stop es el último en unirse con un donativo de 20 mil dólares además la empresa btx 1 tijerina legal group donaron ellos dos 25 mil dólares cada uno esto junto con el club rotario de edinburgh que se comprometió con 27 mil dólares por su parte también queremos mencionar que el banco wells fargo ha donado 12 mil 500 dólares al banco de alimentos del río gran valley se ha unido también a luchar contra el hambre en el valle la empresa pueblo tires con un donativo de 5 mil dólares se agrega a la mueblería lfd home furniture adip it by pilar a la agencia bogus ford a la mueblería new urban living a el buffet de abogados michael m guerra y a río bank que también ya donaron 5 mil dólares cada uno de nuevo muchas gracias a estas empresas y si usted tiene un negocio y quiere unirse a esta noble causa haga su donativo y lo vamos a agregar gustosamente a nuestra iniciativa para hacer su donación solamente tiene que ir a nuestra página krgb.com y ahí encontrará el enlace para hacer su donativo esta campaña continuará hasta este próximo domingo 17 de mayo así que aún hay tiempo para poder participar para participar para participar para participar